Pa' ese monte yo tengo un machito La chola se pinta el pelo con agua y papel crepón La otra se pone roja como una menstruación No, no, porque dice que le gusta o quiere pepa en maravillón I'm sorry chola esto es un juego Si quieres pala bueno te avaleo Pero no me pidas que esto sea serio Vaquerita yo la te lecheo Tu logro que la bala le trena Quiero yuca, pues yuca te llevo Quiero ser la riera que entre tu agujero Yo tengo la pala pa' acabar del hueco Si me pides bejuco Te juro que te doy bejuco El plátano le gusta más duro Si el polvo le gusta bueno hay pulo Tiene el ombligo peludo Le gustan los chulos con plata y buen futuro Hectaria y cutarra de lujo Me dice que soy su pecado como un tuno Con boca llena yo te despeluco Yo tengo la sierra pa' esa madera Eres el viento pa' mi cometa Quiere coscata y le falta una muela Tu la oyes y yo soy la arrocera Yo lo que quiero es un trío con la yegua Como Chivo me dijo que la escupiera En la ranura donde entra mi treta Lo que trunqueo pero rico se remenea Así que polvina que se cabrea Es que la chola quiere miles de balacera No importa yo pero quiere una platanera Dice Cholo rompeme toda la veranera I'm sorry Cholo esto es un juego Si quieres bala bueno te avaleo Pero no me pidas que esto sea serio Vaquerita yo la deslecheo Tu la creo que la bala le trena Quiero yuca pues yuca te llevo Quiero hacer la riera que entre estos agujeros Yo tengo la pala pa' acabarte el hueco Ay no El Cholo Cafay Si tu te encuera yo me encuera Mamá come papaya El moble